¿Eh? Que volvemos a la carga con los Xiaomi Redmi Note 13. Hay mucho más que contar. Hola expertos y no tan expertos. Habéis llegado hasta este vídeo porque os interesa muchísimo la familia Xiaomi Redmi Note 13. Aquí tengo el 13 base, pero si quieres conocer detalles y trucos del Pro Plus o alguno de los modelos superiores, aquí te dejo un vídeo con 10 trucos. Esta vez me voy a centrar en los más básicos de la gama, los Redmi Note 13 y 13 Pro. Si quieres conocer todos los detalles, pues simplemente déjame un me gusta a este vídeo y siéntate a ver estos trucos. Y el primer truco tiene que ver con la pantalla. Ya que tenemos una pantalla AMOLED, oye, vamos a aprovecharla tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Con este truco, simplemente vamos a los ajustes, vamos a el apartado de pantalla siempre activa y aquí activamos este apartado, pantalla siempre activa. Con ello pasamos a el menú de configuración de este panel, que es cuando la pantalla está apagada, pero se pueden iluminar simples píxeles con color e incluso con animación. Y aquí tenemos la opción. Primero, obviamente, activamos esta pantalla siempre activa y luego elegimos lo que queramos. Podemos personalizar la imagen directamente con la galería, simplemente seleccionamos una foto y podemos elegirla. Incluso establecer el color del texto que vamos a aplicar para marcar elementos como la fecha, la hora y las notificaciones, siempre y cuando lo queramos. Porque aquí podemos personalizarlo absolutamente todo. Mi recomendación es que utilices algún elemento de firma o incluso algún reloj. Si te fijas en este icono de aquí, significa que es animado, es decir, que verás esa animación cada vez que se active esta pantalla de bloqueo siempre activa. Así que al final elige simplemente el que más te guste, escoge los colores que quieres para la información que vas a ver en pantalla, elige qué información quieres ver en pantalla y aplícalo. A partir de ese momento, cuando apagues la pantalla y la pulses, aparecerá toda esa información. No consumirá mucha batería, tan solo un poquito, porque solamente se encienden los píxeles donde se muestra información. El resto estará apagado y es una de las ventajas de tener tecnología AMOLED en la pantalla. Mucho más eficiente y encima con información útil, con simplemente tocar una vez la pantalla. ¿Tienes fotos y álbumes que no quieres que salgan a la vista o simplemente que quieres tener ocultos por lo que sea? Pues esta es la fórmula para hacerlo dentro de tu móvil Xiaomi Redmi Note 13. Mira, para ocultar un álbum simplemente vamos a la galería. Y aquí nos encontramos con la pestaña fotos y también álbumes. Si tenemos alguno, por ejemplo, podemos crear uno secreto pulsando en crear álbum. Yo lo he creado por aquí y he añadido una foto, por ejemplo. Ahora simplemente hago una pulsación prolongada y selecciono la opción ocultar. Acepto y con ello el álbum desaparece. Y por supuesto las fotos que hay en él. Simplemente no estarán a la vista. Tampoco están del todo protegidos porque simplemente tendrás que pulsar en los tres puntos y acceder al menú ajustes. Con ello podrás ver aquí la sección de álbumes ocultos. Pueden ser varios. Como veis, aquí tengo el mío. Y simplemente pinchando puedo consultar las fotos y todo lo que hay en él. Si lo quiero volver a mostrar con el resto de álbumes, pulso en mostrar, selecciono ok y el álbum vuelve a estar en su lugar. Es útil sobre todo si no quieres que se vean miniaturas de fotos cuando entras en la galería. Ya sean las fotos que sean. ¿Quieres la multitarea más eficiente? Pero no porque consuma menos recursos, sino porque sea más fácil saltar de una aplicación a otra. Pues atiende a esto. La multitarea de estos Xiaomi Redmi Note 13 por defecto, pulsando el cuadrado, es bastante práctica. Porque nos aparece en este tipo de diseño con hasta cuatro aplicaciones a la vista. Así es muy fácil saltar de una a otra. Aunque a veces podemos pulsar donde no queremos con la carne del pulgar si estamos utilizando el móvil con una sola mano. En cualquier caso podemos personalizarlo todo para que esté a nuestro gusto. Para ello vamos a los ajustes. Buscamos pantalla de inicio. Y aquí bajamos hasta encontrar organizar elementos recientes. Con ello Xiaomi nos permite hacerlo de dos maneras. O verticalmente como os acabo de enseñar. O horizontalmente. De esta manera es más cómodo hacerlo con una mano aunque tengas menos elementos a la vista. Podrás pasar de una aplicación a otra con una sola mano sin tener pulsaciones incómodas. Pero si te gusta el otro formato pues simplemente utiliza el vertical y hazte con ello tal y como quieras. Partir la pantalla a la mitad para utilizar dos aplicaciones a la vez es súper fácil. Y súper rápido si sigues estos pasos. Quizá no lo sabías pero la forma más rápida de tener la pantalla dividida en tu Xiaomi Redmi Note 13 es entrar en la multitarea y pulsar durante unos segundos en una aplicación que quieras dividir. Con ello aparecen estos tres botones y arriba del todo el de partir pantalla. Ahora solamente queda elegir la otra aplicación. Puedes hacerlo desde las aplicaciones que están en multitarea o moverte por las aplicaciones directamente para escoger con cuál quieres iniciar. Y así de rápido tienes la pantalla dividida con dos aplicaciones funcionando a la misma vez rapidísimamente y de forma súper cómoda. Pero esta pantalla se puede utilizar todavía un poquito más si sabes cómo usar las ventanas flotantes. Y es así de fácil y de rápido. La forma más rápida de utilizar las ventanas flotantes es pasar a la multitarea y elegir qué aplicación de las que acabas de abrir lo quieres tener en esa ventana flotante. Pulsa durante unos segundos y aprovecha el segundo botón de este menú. Con ello aparecerá esta ventana que puedes gestionar desde las esquinas para elegir el tamaño y que puedes mover desde la barrita superior a cualquier parte de la pantalla. Si has terminado de utilizarla sobre el resto de aplicaciones simplemente desde la barra inferior te desliza rápidamente hacia arriba y listo. Cada vez es más fácil tomarse selfies con estos móviles sobre todo si aprovechas esta técnica. Configura esta función abriendo la aplicación de cámara pasando a el modo retrato o cambiando la cámara. Hola. Y desplegando los ajustes para acceder a foto con la palma de la mano. Esta función de aquí. Simplemente activala y a partir de ese momento simplemente con una mano en alto detectará que has utilizado el disparador. Tendrás una cuenta atrás para que te dé tiempo a posar. Simplemente practica. Así de fácil. ¿Quieres mimar este Xiaomi Redmi Note 13 hasta el más mínimo detalle? ¿No quieres que se desgaste el botón de encendido y apagado? Pues así puedes bloquear tu móvil directamente con un icono como si fuera una aplicación. Mira. Para activar este botón digital del botón de encendido y apagado simplemente hace el gesto de pellizco para entrar al menú de widgets. Aquí. Y aquí encontrarás rápidamente este icono de aquí. Se llama bloqueo. Púlsalo y aparecerá como una aplicación o un icono más. Una vez que lo tienes en tu móvil pues simplemente púlsalo para que el móvil se bloquee. Igual que si pulsases el botón de encendido y apagado. Que quieres bloquear el móvil sin pulsar el botón porque no llegas o simplemente porque no te interesa hacer el clic. Pues más fácil. Y así de rápido. La mejor manera de ahorrar batería y sobre todo de no despistarte ni perder horas de sueño por la noche pues programando que se encienda y que se apague. Así puedes hacerlo. Para programar el encendido y apagado de tu móvil ven a los ajustes y busca el apartado de batería. Este de aquí. Después pásate por el apartado funciones adicionales y aquí tendrás programar encendido y apagado. Puedes programar cualquiera de las dos acciones de manera independiente. Por ejemplo si quieres dejar de utilizar el móvil a una hora determinada y acostarte pues programa el apagado por ejemplo a las once y media. Y puedes programarlo para repetirlo todos los días o por ejemplo de lunes a viernes. Y es una manera muy cómoda de controlar el uso del móvil. Y si te interesa apagarlo durante la noche pero no quieres perderte ningún detalle a primera hora de la mañana pues también puedes programar el encendido por ejemplo a las siete. Y con ello el móvil funcionará solo a la hora de encenderse y apagarse. Eso sí recuerda que si tienes el pin de desbloqueo o alguna contraseña tendrás que introducirlo a la hora de encenderlo. Si no las funciones de este móvil no van a funcionar. Tenlo en cuenta si utilizas un despertador dentro de este móvil no vaya a ser que te quedes dormido. Ya te he explicado como ocultar algunas fotos y álbumes pero si quieres tener un espacio completamente oculto con sus propias aplicaciones y herramientas y sobre todo contenidos sin que se vean a simple vista sigue estos pasos. Vente a los ajustes. Y aquí busca el apartado ajustes adicionales. Aquí podrás bajar y encontrar el segundo espacio. Esta función lo que hace es duplicar tu móvil para tener una parte oculta y otra a la vista. Activa el segundo espacio y dale unos segundos para que tu móvil cree todo ese segundo mundo que tendrá dentro de este dispositivo. Ten paciencia. Cuando lo tengas simplemente sigue los pasos e incluso establece una contraseña para cambiar de un modo a otro. Y ahora ya tienes este segundo espacio que es como un segundo móvil donde puedes tener aplicaciones independientemente respecto al primer espacio y también contenidos que quedarán ocultos en este segundo espacio. A la hora de cambiar busca el icono de cambiar para saltar al espacio principal. Usa el pin de desbloqueo que has utilizado y en unos segundos habrás cambiado a este espacio principal donde tendrás tus propias aplicaciones y contenidos. Si quieres entrar en el espacio secundarios y lo has bloqueado con un código de contraseña, úsalo para pasar desde la pantalla de bloqueo a ese segundo espacio. Nadie debería notar la diferencia. Es la mejor manera de ocultar contenidos, aplicaciones y que tienes una segunda vida dentro de un mismo móvil. Y el truco que a mí más me gusta y que más utilizo en el día a día, los accesos rápidos gracias a los gestos. Mira, para conocer los accesos rápidos de tu móvil simplemente ven a los ajustes. Busca el apartado ajustes adicionales. Y aquí accesos directos por gestos. Aquí podrás ver una serie de herramientas que tienes disponibles simplemente con hacer gestos en tu Xiaomi Redmi Note 13. Desde iniciar el asistente de Google con el botón de encendido y apagado o realizar capturas simplemente deslizando con tres dedos por la pantalla. Así de rápido. Eso sí, tendrás que activar estas funciones y personalizarlas. Entra en los menús y activa cuáles son las fórmulas que quieres establecer con estos accesos directos y también apréndelos. Activa la linterna con una doble pulsación de encendido y apagado para tener esta función tan práctica. Y lo mismo para activar la cámara, por ejemplo, desde el botón de bajar el volumen y otros detalles que tienes en este menú. Actívalo y personalízalo para tener tu Xiaomi Redmi Note 13 a tu gusto. Pues ya estaría. Ahora conoces todo lo que este Xiaomi Redmi Note 13 puede hacer por ti. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o alguna pregunta sobre este modelo y estos trucos, pues me lo dejas aquí abajo en la sección de comentarios. Puedes ayudarnos económicamente dándonos un super thanks en YouTube. Y lo más importante, antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete al canal de Tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo me voy a seguir bicheando con este modelo que además me encanta el diseño. ¡Chao! ¡Chao!